Contigo Pasa que siempre nos suele pasar Que nos perdemos y vuelta a empezar Llega el que pasa, te olvidas de casa ¿Qué más quieres buscar? Vamos, venga a ver Lo pasarás bien Que no, no aprende a decir no Contigo Aú, aú Peligro Aú, barrio Contigo Aú, aú Peligro Oh mamá, cómo puedo escapar Y no ha llegado ni el fin de semana Tú y yo colocaditos en la cama Y si me llamas, ¿cuánto me llamas? Si no me llamas, ¿qué por qué no me llamas? Y yo, que no, no aprendí a decir no Contigo Contigo Aú, aú Peligro Aú, barrio No, no, no Contigo Aú, aú Peligro Oh no, no, no ConALK En creating � Bien Fem Aú Al 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 ero Contigo, tahu, tahu, peligro, tahu, barrio, no, 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 contigo, oh mamá, cómo, cómo escapar Contigo, tahu, tahu, peligro, tahu, barrio, no, 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 contigo, contigo, tahu, peligro, tahu, peligro, oh no, 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 contigo, tahu, ahú, ahú, peligro, oh no, 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 contigo, tahu, ahú, ahú, peligro, oh no, 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 contigo, tahu, ahú, ahú, peligro, oh no, 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 contigo, ahú, 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 peligro, oh no, 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 contigo, ahú, 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 peligro, oh no, 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 contigo, ahú, 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 ah Peligro, oh mamá, cómo puedo escapar Contigo, ah, 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 peligro Como mamá, como mamá, como mamá, como escapar Contigo, ah, oh, oh, peligro Contigo, ah, ah, peligro Contigo, ah, ah, peligro Contigo, ah, peligro Contigo, ah, peligro A whisper I realize the tree is talking about me The nature So please save my soul I realize I realize You talk about your paradise About your weakness Just say It's a whisper It's a whisper I realize the tree is talking about me The nature That nature I realize the truth I realize the truth About your weakness I'm saying I'm telling you I'm telling you I don't know why I think I don't know why I'm saying I'm saying I'm saying I'm singing, I'm singing, I'm singing love Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh In society The world is a dime Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!